Tuve una infancia muy triste, muy dura, pudiéramos decir. Fui huérfano de madre desde muy pequeño y después me crié en el seno de mi abuela materna allá en una ciudad muy lejana de aquí de la capital, Guantánamo. Nuestra familia era pobre y por supuesto a los pobres de aquella época se les ofertaban muy pocas oportunidades. Y realmente en mi infancia, bueno, el sueño mío fue convertirme en un buen trabajador simplemente. Pero al descursar del tiempo, cuando triunfa la revolución en 1959, muchos de los jóvenes que éramos marginados tuvimos la oportunidad de incorporarnos al estudio, al trabajo. Y a partir de ahí fue que apareció mi vocación por la aviación. Es así cuando, solo con 18 años, decido incorporarme al curso de aviación que se dio en la ciudad de Yeis, cerca del mar de Azov, y ahí empezó mi vida, mi vínculo con la Fuerza Aérea. Me gustó mucho porque cuando nosotros llegamos a esa región, solamente no habían pasado 20 años de la Segunda Guerra Mundial. Y nos impresionó mucho todavía cómo se podía ver a nuestros pasos, en la ciudad, en los pueblos, todavía las huellas de la guerra. Edificio destruido, puente destruido, que todavía no... La nación, el país no había tenido la oportunidad de recuperarse del todo. O sea, todavía estaban las escuelas de la guerra y muchas anécdotas, mucha experiencia que nos contaron las familias de cómo fue esa lucha contra el fascismo. Y se veía el fervor revolucionario del pueblo, de los residentes en aquella región, que fue una región muy azotada por el fascismo. Y eso nos fue familiarizando más profundamente con la historia. Yo me mantuve en la Fuerza Aérea, en las unidades, tomando experiencia, y así, bueno, se produce la posibilidad de que Cuba ingresara en el programa Intercosmos, que se fundó a partir de 1967, donde ya la colaboración entre la Academia de Ciencia Nuestra y la Academia de Ciencia de la URSS, estrecharon la colaboración científico-técnica. Y ya en el año 1976, se firma un protocolo donde los países del antiguo campo socialista podían participar en vuelos tripulados. Bueno, para no hacer muy larga la historia, de ese grupo inicial, éramos alrededor de 50 pilotos. Eran muchos más, pero lo que tenían los requisitos eran 50 pilotos. Después hubo una decantación, un primer paso en la eliminación, y quedamos 19. Después quedamos 9. Al final, fuimos de los 9 seleccionados a 4. De esos 4 quedamos 2, compañero capitán José Armando López Falcón y yo. Y ya te estoy hablando del año 78, 1978. O sea que transcurrieron casi 2 años, desde que se firmó el acuerdo de los vuelos tripulados, hasta la selección de nosotros dos, para ingresar en el centro de preparación de cosmonautas que lleva el nombre de Yuri Gagarin. Bueno, ¿cuáles eran los requisitos? Bueno, primero que había que saber hablar ruso. Teníamos más posibilidades todos los pilotos que habíamos estudiado en alguna de las escuelas en Rusia. Después, bueno, tener determinada experiencia en el vuelo. Ya en ese momento se pedían que los pilotos debían tener una categoría de segunda o primera clase. O sea, no eran todos los pilotos, eran los que tenían ya algunas experiencias. Lo otro era, bueno, la disciplina militar, aérea, que por causa de indisciplina no haber tenido accidentes o causar premisas que pudieran ocasionar accidentes aéreos. Eso fue un requisito fundamental. Y el otro requisito importante era el problema de salud. Bueno, mira, esa preparación es bastante compleja porque los términos que yo aprendí de aviación se diferencian bastante en los temas, o sea, en la metodología de la preparación para un viaje espacial. Empezamos por ahí. Después la teoría es bastante complicada, sobre todo la física. Todo el vuelo espacial, el viaje de las naves cósmicas, el, ¿cómo se llama?, todo el movimiento del sistema solar planetario, todo se basa en fórmula física. Y entonces eso fue uno de los temas bastante difíciles. Lo otro es la parte ingeniería, ¿no?, la construcción de naves, los problemas de la navegación, o sea, que nos enfrentamos a temas muy complicados y que necesitó de nosotros un esfuerzo adicional. Además de eso, el lenguaje, todo era en idioma ruso. Tuvimos que también esforzarnos para aprender toda la terminología nueva, todo el vocabulario que teníamos que asimilar para poder entender las explicaciones que nos daban los profesores, los instructores. Y eso, yo catálogo como el primer año, fue muy difícil. También otro aspecto que tuvimos que tener en cuenta, difícil y muy fuerte, fue la preparación física, la preparación psicológica que eso lleva para hacer un vuelo espacial. También el estado de salud, el mantenimiento de la salud del aspirante, ¿no?, a pesar de que hubo momentos de riesgos, pero bueno, todo eso hubo que superarlo, como fueron los saltos en paracaídas, el entrenamiento en montaña, entrenamiento en el mar, entrenamiento en bosque, en zona congelada. O sea, todo un proceso de preparación que tuvimos que enfrentar y asimilar porque de otra manera no podía ser. Después de dos años, o sea, esta preparación duró aproximadamente dos años y medio. Tuvimos el concepto de que Cuba era la que tenía que volar, independientemente de que fuera por problemas personales, él o yo. Y los dos nos ayudamos mutuamente en toda la preparación, tanto desde el punto de vista teórico como en la parte práctica. José Armando estaba haciendo la carrera de ingeniería ya, mecánica, y eso contribuyó mucho a la ayuda que él me dio en cuanto a la asimilación de complejas teorías, sobre todo en la matemática y en la física. Él jugó un papel fundamental. Por otro lado, bueno, yo por ser un piloto más viejo, más antiguo en la Fuerza Aérea, yo lo apoyaba a él en otras cosas. Por ejemplo, en la preparación física, en la preparación de vuelo para volar en aviones. O sea que hubo entre nosotros una cooperación mutua, igual que lo hubo con el resto de los países que estábamos en el programa. Los jefes de nave, en caso mío, Romanenko y Runoff, por la experiencia que tenía, tuvieron un papel, un rol principal en nuestra preparación y en el éxito posterior del vuelo. La belleza del espacio, el mundo en que vivimos. A veces uno se hace concepto, por ejemplo, del planeta Tierra, uno piensa que es inmenso. Pero somos dentro de ese universo una cosa muy pequeña. El planeta Tierra es muy pequeñito. Bueno, quiero decirte que en solo 90 minutos le damos la vuelta a la Tierra. Nosotros teníamos un periodo de rotación alrededor de la Tierra de 90 minutos. O sea que cada hora y media, cada 90 minutos, nosotros le dábamos la vuelta al planeta. O sea que no somos tan grandes. Y así sucesivamente nos manteníamos. Bueno, en la noche, en el caso nuestro, la noche espacial duraba 37 minutos. Y el día solamente 53 minutos. La parte diurna de la órbita espacial. De manera que eso son impresiones y cosas. Ah, el amanecer, el atardecer cósmico son bellos. Tengo imágenes fotográficas que dicen de esa belleza. Además de otras cuestiones que hay que aprender también en el cosmos. Aunque inicialmente yo digo que el cosmos es hostil al humano, ¿no? A la persona hostil. Por cuanto hay que acostumbrarse, hay que adaptarse a esas condiciones. Y es un periodo de tiempo que puede abarcar varios días. En el caso mío, aproximadamente al tercer día, ya yo estaba totalmente adaptado. Ese periodo de tiempo de la adaptación es muy difícil. Hay que aprender a moverse, hay que aprender a comer, hay que aprender a dormir, hay que aprender a trabajar. O sea, porque todo el sistema, los sistemas del organismo cambian. El sistema cardiovascular cambia su trabajo, el sistema vestibular. O sea, un grupo de sistemas que tienen que adaptarse a la falta de la gravedad. Por eso es que hay un periodo de adaptación. Las palabras de Gagarin en el año 61, cuando vino a La Habana, el primer país que visitó a Gagarin después de su vuelo espacial fue Cuba. Él voló en abril de 1961 y en el mes de julio él vino a La Habana. Y en un discurso que él hizo ahí en la Plaza de la Revolución, dijo que no estaría lejos el tiempo que un hijo del pueblo cubano volara el cosmos. Y de eso pasó 19 años. De aquella profética palabra de Gagarin, se dio el vuelo conjunto Cuba-Ursa. Bueno, yo pienso que yo fui el primero, pero no debo ser el último. Gracias por ver el video.